Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft Y estamos en Youtube's Live Si, he caido así debajo Resulta que soy tan malo jugando juegos Vale, es que soy pésimo en todo, da igual lo que pille Minecraft, Fortnite, ehh, Puji No hago nada bien, lo único que hago bien Es ser Youtuber, pues digo, pues mira Ya que me aburro voy a jugar a ser Youtuber Y además estoy harto de que Flex me lo machaque Porque Flex siempre es como los dioses, ¿no? Y da igual que juegue siempre es mejor que yo FLEX ¿Verdad que yo soy muy buen gamer? No ¿Como que no? Sirvo para Para nada Para you Para nada Para Youtube Para Youtube, tío, Youtube si se me da bien, reconocemelo Bueno, ese sí, pero no es un juego Ah, pero y si te hablara de Youtube Live Uuuu ¿Qué es eso? Pues un juego, un simulador de Youtube Aprovecho que han sacado el juego para consolas Vale, ya está en Playstation, Xbox, Twitch Pero a ver, esto es lógica aplastante A ver, si Fortnite en Playstation Todo el mundo dice que es más fácil ¿Por qué Youtube Live? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de este juego? Por si no lo conocéis Fácil, simular que eres un Youtuber Pero Mike, si ya lo eres Ya, pero aquí a lo mejor tengo más éxito aún Aquí todavía no me ha alcanzado Willyrex Pero bueno, eso está a punto de cambiar Porque aquí vamos a ser Youtubers de éxito Que vamos a crear nuestro personaje Tiene que ser muy carismático Se me ocurre que puede ser un perro amarillo llamado Mike Crack ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que es la moda Si tú te lo pones en los títulos a las miniaturas Triunfas ¿Qué amarillo hay? Amarillo, 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 amarillo Oye, esto es muy racista O sea, dime tú por qué puedo ser un gringo Que parece que se ha quemado al sol Y no puedo ser amarillo Bueno, qué racista Esto es especificista No puedo ser un perro ¿Qué pasa? ¿Es que los perros no pueden ser Youtuber? Pues voy a hacerme a mí mismo Para demostraros que los perros Si podemos ser Youtubers Y hacernos perronarios ¡Oh, Diamantito! Estos ojos Esta boca Sin barba Ropa elegante roja Pantalones Calzado ¡Y listo! ¡Ya lo tenemos! Vale, no Este... Este es un raptor ¡Me he confundido de Youtuber! A ver, voy a hacerme más parecido a mí Soy una persona hecha a imagen y semejanza de mi dios Willyrex Solo que con los ojos bien abiertos Para no perderme detalle ¡Oh, Diamantito! Ahora ya sí que va tomando forma Y ahora vamos con la personalidad Superestrella No Ricachón Enrollado Somos Youtubers No somos sociales Romántico No Juerguista Sí, claro Voy a elegir un Juerguista Porque aunque los Youtubers no seamos muy Juerguistas Estoy de diamantitos Y ahora el canal ¿De qué va a ser? ¿Videojuegos, música o cocina? Pues lo más fácil Videojuegos Si los Youtubers no nos gusta trabajar Si quisiera hacer música estudiaría seis años de carrera y me haría compositor Introduce tu nombre Miguel Nombre del canal Uh, esto está claro Willyrex No, espera Algo con un poquito más de personalidad Miquerex O no ¿Por qué no? Minecraft Espera Podemos engañar un poquito a la gente Que no me conoce Y que no sabe que soy malo en los juegos Y puedo poner Minecraft Para que salga a mi canal Si, si, si Minecraft Minecraft Comienza una vida de éxito Buenos días, Minecraft Acostúmbrate a estar en tu cuarto Porque no volverás a salir en un millón de años Si Bueno, empezamos con nuestra vida Youtuber Tenemos 100$ Deben ser los ahorros de toda nuestra vida Cero suscriptores Y cero visitas A ver, vamos a tratar de grabarnos un gameplay Porque aunque yo no sé jugar Pues me he hecho Youtuber Gamer Porque es donde más visitas hay de Youtube ¿Qué juego es este, tío? Lo voy a vender Porque no me gusta nada Yo quiero... Si, lo vendemos, lo vendemos ¿No puedes vender tu único juego? ¿Cómo que no? Vamos a intentar comprar el Minecraft Y si no, lo descargamos No premium Ahí pirata Nadie lo sabe Solo lo queremos grabar No pasa nada A ver, ahí, ahí, ahí Vámonos de compras Vámonos de compras, Mike Vamos a ir a los mejores valorados Y vamos a intentar comprar el juego más barato Que más de moda este Normalmente el de más moda suele ser uno barato A ver dónde está Fortnite Que gratis Ah, no, mira, mira, este, este Tiene 4 estrellas Y encima Ves la gráfica que va como para arriba Ese, gustas, te gustas, te gustas Pues bueno, vamos a comprarlo Lick of Giants In full Español Merda Hala Y así de fácil Lo compramos Y en un periquete lo grabamos Eh, pero espera un momento ¿Qué estoy haciendo? Si ahora soy perronario Soy youtuber Me lo puedo comprar de verdad Lo compro Soy rico Soy rico y poderoso Ricos, entre mi madre Que me he gastado 30 dólares En un juego me mata Vale, ahora a esperar que nos llegue el juego Si no me equivoco Mientras tanto, pues yo que sé A dormir Que como buen youtuber que soy Grabo como y duermo Ya llega el paquete ¿Sea el juego? Creo que es el juego, no? A ver, a ver, por favor, por favor que sea el juego Que sea el juego O si es el juego nuevo Pues lo siento Mike Pero los dos sabíamos que terminaría llegando este momento Y sí Sé que la vida de un youtuber Es muy dura Que tiene mucho trabajo Pero es que Es el momento de trabajar Toca Jugar videojuegos Y canzoncillos Uuuu Venga, no se hable más Vamos a grabar un gameplay De este nuevo juego Un PC que está hecho un asco Una cámara de baja resolución Y un micro De... De los chinos Pues perfecto A grabar Así empecé yo Que hay que ponerle nombre al vídeo antes de grabarlo Ahí está No creerás lo que pasa en este vídeo No es un título engañoso Porque como aún no lo he grabado No sé lo que va a pasar Así que no me lo puedo creer A ver, venga, vamos a grabarlo Mike Uh, que ilusión nuestro primer gameplay A ver Dice Encuentras un easter egg en el juego Y aquí tenemos que ver como reaccionamos, no? Pues a ver Yo encuentro un easter egg Y me hago el chulo Doy un consejo Como diciendo Esto es lo que tenéis que hacer chicos Resumen de la partida Eh... Pues el resumen de la partida Es que soy un pro player Porque soy Mike Crack El más crack de todos Ah... Ya hemos terminado de grabar Buah, que fácil ha sido, no? Así da gusto ser youtuber Y ahora toca editar Esto lo digo yo siempre Y es verdad Editar es como armar un puzzle Entonces ya todas las piezas que encajan Y además vamos a añadirle Corrección de color ¿Por qué? Pues porque tiene algo naranja Así que digo yo que dará puntos Y... En el segundo pues desenfoque Los gameplays desenfocados de toda la vida Son mejores que los que están enfocados Y lo procesamos Yo lo dejo ahí subiendo Y mientras me voy a dormir Que soy youtuber, que leches Aproximadamente 10 horas más tarde Uff, como pasa el tiempo eh Ya es día 6 de enero ¿Recordáis cuando empezamos aquel día 2? A ver cómo ha ido el vídeo Ala, ala, ala Que ya lo está viendo la gente Como se nota que he elegido un vídeo popular eh Vamos a moderar comentarios Venga a tope A mí esto me encanta Me encanta moderar comentarios Primera El que quiera diamantito y chocolate Suscríbase Suscríbete a mi canal y tendrás chocolate Suscríbete No subo vídeos Si te suscribes Si te suscribes Suscríbete a... Suscríbete Mi mamá se está muriendo Suscríbase a mi canal Deja de jugar Mi mamá Es que he atrasado Es que la pena ¡Ajena rata! ¡Palas! ¡F***! Esto sí me dio un poco De vergüenza ¡Ajena! Me dio cáncer Bueno, creo que podré con esto, creo que podré sobrevivir a esto ¿Un momento? ¡Me cago en todos los muertos en forma epidemiológica! ¡Si me apuras también en los vivos! ¡O mormo de p***! ¡Pretilla por la calle de un dolitecho martillano que es enfermo! ¡Hijo de la p***! ¡Si tienes hijos espero que te pierda alguna descomodidad física o mental! ¡O en su aspecto los atropea en un autobús! Mi cabeza, mi cabeza... ¡Espera que no ha terminado, que todavía continúa! ¡Leerme! ¡Esto ya, esto ya sí que me supera! ¡No, no, 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 no! ¡No me supera, no me supera! ¡Porque soy el youtuber más perro de YouTube! ¿Y sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo, Tito Willy? ¡Dislike! ¡Dislike! ¿Por qué sigo teniendo cero suscriptores? ¡Oh, no, 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 no! ¡Es mi madre! ¡Vete a dormir! ¡Vete a dormir! ¡No! ¡Me ha regañado! ¡No! ¡Las madres son el peor enemigo de YouTube! ¡Y de esta semana casi no has estudiado! ¡Espero que la próxima semana vaya mejor! ¡Hombre, normal! ¡Si es que no he ido a clases esta semana! ¡No sé si te has fijao! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Que sigue regañándome! ¡Pues mamá! ¡Algún día seré youtuber! ¡Algo que no entiendo! ¡Expliquenme! ¿Por qué en el canal tengo 5 visitas? ¡Si en el vídeo tengo ya 300 visitas! ¿Y por qué sigo con cero suscriptores? ¡No me cabe ninguna duda! ¡Esto es la maldita campanita de YouTube! ¡Que no notifica el vídeo! ¡A mis cero suscriptores! ¡Se acabó! Dejo YouTube Voy a hacer un vídeo Diciendo que voy a dejar YouTube ¡Ahí! ¡Me voy de YouTube! Y además En mayúsculas ¡Que se entere todo el mundo Que me voy de YouTube! ¡Porque no notifica mi vídeo! ¡Y no se actualizan las visitas! A ver, a ver Que hay que grabar Hay que grabar el primer vídeo A ver Dice ¿Recibes headshot mientras saltas? Eh... ¡Liñan cat! Resumen de la partida Pues pensativo Estoy ahí como ¿Cómo puede ser que me han dado un tiro en la cabeza? Con lo pro que soy Que soy un crack ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Bueno, pues esto es fácil A ver Ponemos por aquí Por aquí Esto le dimos aquí Esto aquí Procesar ¡Hala! Y ya está Venga chicos Nos vemos mañana Me voy a dar a pasear en mi yate ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Tengo 111 suscriptores! Tengo que hacer Tengo que grabar Voy a grabar El especial 100 suscriptores ¡Ahí está! El especial 100 suscriptores ¡Ya no me voy de YouTube! A ver Tutorial Inicial del juego Pues un saludo formal No me dejan hacer otra cosa ¡Ey! Me no enfasó este nuevo vídeo Tiempo de descuento Para empezar la partida Hay que decir en plan Vamos a ser los mejores En esta partida Lo vamos a partir Somos muy buenos jugadores Recibes un headshot Mientras Mientras salto Te doy un consejo Chicos No saltéis Delante de alguien Que te está disparando Vale Y ahora tenemos que armar El gameplay A ver ¡Ostras! Este está más complicado Vale a ver Voy a poner este primero Después pongo esta pieza Y después pongo esta pieza ¡Hala! Y renderizar 15 horas Subir 12 horas ¿Pero qué es esto? ¿Un vídeo de 40 minutos De Vegetta? ¡Uh! Mirad, mirad Que tengo ya 300 suscriptores Pero no estoy muy satisfecho Yo con lo que he ganado Llevo 10 días trabajando He ganado 2 dólares Y con eso no me da Ni para pagar Lo que he robado A mi madre de la nevera Vamos a intentar Hacer estrategia de publicidad En YouTube Hora de bustear el canal Vamos a hacer un poquito De publicidad A ver Suscríbete A mi ca... Ah no Espera, espera, espera Que lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal A ver, a ver Espera A ver, es Buen vídeo Ahora sí Suscríbete a mi canal Coma Vlogs Like Si estás viendo Esto Perfecto Pues nos damos Autolike Y ya solo queda Esperar las visitas Venga va Antes de grabar el siguiente gameplay Voy a intentar Comprar una webcam nueva Porque ya veis que la mía Al menos está todo el rato Fallando Parpadeando Y eso es muy incómodo Y no es profesional A ver No puede ser Que un youtuber De casi mil suscriptores No tenga una webcam buena Ah, pero si esta es la que tengo yo ¿Qué leches? ¿Va a 70 dólares? ¡Oh! Pero si tengo Tengo 74 ¿Me lo puedo permitir? Claro que sí Venga, comprado Ahora sí Vamos a hacer un gameplay Madre mía Nota final de este mes ¡Uh! ¡Un cero! Esto me pasa por no haber ido a clase en dos semanas Me cago en Eh, chicos Si queréis ser youtubers Estudiar es importante Porque es lo que luego te permite Elegir Y se... ¡No vuelvas! ¡Que te va a regañar tu madre! Mike, huye ¡Hace con cero! ¡Vete a comer! ¡A dormir! ¡Corre, corre! ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Huye! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Qué haces, mamá? ¡No! Peor imposible Has sacado un cero en tu examen ¡Qué vergüenza! ¡Te has quedado dos días sin ordenador! ¡Pero mamá! ¿Qué iba a tener? ¡Que se me va! ¡Se me están desuscribiendo la gente! Bueno, Flex ¿Dónde caemos? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿No estabas en youtubers live? A ver... ¿Cómo te digo? Es que he perdido youtubers live ¿Y cómo? He suspendido un examen Y mi madre me ha quitado el ordenador Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau